Todos nuestros escritores, una celebración más, creo que es una oportunidad para brindarles un mínimo reconocimiento, seguir auspiciando y mostrando nuestro hermoso museo y bueno, un pequeño agasaje a personas que no generalmente no son tan reconocidos, salvo algunos que tienen un poquito de necesidad de alimentarnos entre todos, pasar una noche a mañana y bueno, contar con ustedes las dos ciudades, empezamos a hablar con esto para ver si el mundo da un tiempo, pero bueno, vamos a ir avanzando paso en paso, y gracias a ustedes por estar. Bueno, siguiendo con las actividades que es un fin de semana largo, sigue nuestra feria abierta bocete, pero ya ahora con un horario de invierno, dado el frío que está haciendo, empezamos a las 9 de la mañana, el horario corrido, entonces en la calle Bolívar cortamos entre Buenos Aires y Rivadavia, a partir de las 9, el horario continuo hasta las 20 horas, con los mismos espectáculos, con títeres, juego para chicos, espectáculos para grande, mientras caminan y pasean y compran a artesanos y feriantes de la feria abierta bocete. Nos pasamos al domingo, que en el cementerio de la Piedad, va a estar como es el Día del Padre, a las 8, a las 12 y a las 16 van a haber tres misas para todo el público, que va a estar con un audio para que la gente, aquellos que tengan a un padre que recordar, puedan ir y estar allá acompañando a sus adquiridos. El día 20 es el acto final del Día de la Bandera, vamos a ir a, como ya es un, empezó a ser una tradición en la Intendencia y por pedido de posadas, nos vamos al porvenir 2, entonces el acto oficial, van a tener que ir a algunos kilómetros, nos vamos a casi el límite también de posadas, todo el acto se traslada al porvenir 2, vamos a estar allá con toda la, el acto, el acto comienza a las 10 de la mañana, va a ser allá nuevamente en el, en uno de los barrios más alejados de la ciudad de posadas. El domingo 20 a la tarde, continuando con esto de recorrer los barrios y el cine gigante en la Plaza Esteves junto con la, con el delegado y la delegación de la 3233, vamos a brindar un chocolate, festejando un día del padre con el cine gigante, con la posibilidad de tener juegos, peloteros, vamos a estar ahí contendiendo cine para toda la velada. Y ya extendiéndonos un poquito más para el 23, que es el día de San Juan, entonces vamos a tener en el anfiteatro Albrete, que se está viniendo hace más de 40 días un gran trabajo con las chacras 65, 171, 172, donde va a haber una gran celebración en el anfiteatro Albrete, donde se va a hacer aparte el reconocimiento de una recopilación de datos históricos en toda la zona, va a haber los tradicionales eventos del día de San Juan, palo enjabonado, todo lo candil, la lea de hacer un, hacer un, como una fogata para pasar una gran... también se va a llevar el cine gigante, va a haber muchas, muchas, muchas cosas para ese jueves a la tarde que la gente vaya y comparta lo que es el día de San Juan. Muy amable. Gracias.